Bueno amigos y estamos acá ya listos, prácticamente próximos a salir aquí con el sensei, el parcero va a ir a cubrir hoy también un evento que se está desarrollando acá en el municipio, es un evento brutal pero no voy a ser yo quien lo cuente sino la máquina que va a estar chupando barro y comiendo, ¿comiendo qué sensei? Tierra, comiendo barro, pues la idea que se tiene es trabajar en primera persona los circuitos de OCR. Bueno bueno un saludo aquí a los amigos del canal, a los amigos que ven nuestro contenido y a todas las personas que van a comenzar a ver esto, pues que se va a vivir hoy, hoy vamos a vivir circuitos OCR. ¡Feliz y contento papá de estar en este desafío OCR en Caicedonia! ¡Feliz y contento porque vamos a poder dinamizar la industria del bing, el deporte y la recreación en Caicedonia! ¡Vamos a tener un calendario para toda la gente! ¡Vamos! 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 Para todo el departamento, para todos los municipios, el vecino vamos a tener ese tipo de participación, así que todos bienvenidos a Caicedonia más dinámica y más activa. ¡Ya cerraron la vía! Que acaban de salir la categoría recreativos, o sea, la prueba tiene la opción de hacerla o no de hacerla, pero la idea es que como tal lo intente. Bueno, aquí disfrutando de esta hermosa competencia que ha hecho la gente de Power Peak, agradecerle a los organizadores por traer el primer evento de OCR a Caicedonia. Vamos a disfrutar, vamos a ver qué pista nos encontramos, la verdad es que no la conozco, pero hay gente que ya la ha reconocido y dice que está genial, así que la invitación es a que sigan participando de estos eventos y disfruten, disfruten del OCR que es hermoso. Entonces, ¿cuáles son las sensaciones de hoy, tío? Muy buenas, muy buenas. Venimos con 38 atletas esta vez, casi la mitad nuevos. La idea es que el deporte en el OCR se aumente en Caicedonia, se aumente en CEDEMBOTS como pionero en Caicedonia-Bayern. La idea es que el deporte crezca y venimos con el OCR. ¡Vamos, vamos, vamos! La idea es que el deporte crezca y venimos con el OCR. La idea es que el deporte crezca y venimos con el OCR. La idea es que el deporte crezca y venimos con el OCR. bueno acá toco pagar penitencia, fallamos la prueba de equilibrio eh, al parque, viajale, va, al parado ah, al parque, viajale, va, al parado ah, al parado ah, al parado impresiones, que ha hecho la gente motivada, la gente hermano haciendo deporte, bicicleta por un lado fitness por el otro muy buena acogida, muy buena asistencia y un trazado bastante exigente bueno aquí vamos en parte de la ruta que estamos evidenciando de que el deporte cada día está más masivo y eso es lo que queremos hacer desde nuestro trabajo queremos incentivar y masificar más las cuestiones deportivas entonces eso es de tiempo y de dedicación y de paciencia y calma que belleza de agua cristallina totalmente así es nuestra calderonia, así es nuestro municipio no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cázyka! ¡Vamos! ¡No hab brincado para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡CáDEN! ¡Cámas! Bueno aquí ya terminamos la carrera de OSR, excelente la carrera, obstáculos exigentes, obstáculos fáciles de todos los niveles, entonces vamos muy bien. Dentro de las topas, bajan la topa donde la encontraron y salen acá, una cuadra, dos, tres cuadras y bajan al parque recreacional, entran al parque recreacional por la parte de atrás por donde está la carretera nueva que hicieron para arreglar el parque.